La migración es el camino hacia la muerte Un poco raro Es que tengo que asimilar muchas cosas Os he invitado a la casa de mi padre Que casi no la recuerdo Y tampoco recuerdo a vosotros Vale, vale Somos dos amigos No os lo creo ¿Conecíais a mi padre? Para mí Para mí sus obras no eran todo Era un gran artista En paz, descanse ¿Qué está pasando? Que hay algo que no está mirando ¿Lo has oído? ¿Hola? No nos lo pongas tan difícil Tranquilo, ¿vale? Ya era recordando Este será el heredero perfecto ¿Qué hacemos? Volvemos a empezar Para mí La expresión